¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos Que el agua se está llenando Mañana mismo Salgo para California De allá te escribo Cuando ya esté trabajando, mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma El dejarte vividita Volver contigo a mi amor Pronto Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos